Hola, buenos días, somos el Grupo 2, formado por Adriana, Pedro y yo, Isabel, y vamos a explicaros lo que en nuestro proyecto, en el cual hemos intentado hacer un envase biodegradable inteligente, el cual nos dice si un alimento está en buen estado o malo según su pH. Hemos dividido la presentación en cuatro puntos, principalmente en el primero, Pedro os explicará cómo hemos elaborado las soluciones de los indicadores de los pH. En un principio íbamos a utilizar un indicador natural llamado antocianina, pero nos ha sido imposible encontrarlo, así que al final hemos utilizado otros que estaban en el laboratorio de biología. Luego yo, Adriana y yo explicaremos cómo hemos elaborado los plásticos, desde sus componentes hasta el resultado final. Luego Pedro explicará los ensayos de resistencia caseros que hemos hecho y por último de los tres analizaremos los resultados de nuestro plástico, sus ventajas y desventajas y las funciones para mejorar este. Y así le doy paso a mi compañero. Buenos días, como Isabel ha dicho, primeramente nuestra idea era utilizar un indicador de pH natural para que, claro, con el contacto con el alimento no fuera tóxico y sea utilizado en la industria, pero la imposibilidad con un proveedor, el único de Madrid, no fue posible esta compra. Con la ayuda de la profesora Pilar de biología elegimos dos indicadores de pH que fue el verde de bromocresol y el azul de bromofenol. Para hacer las soluciones utilizamos 0,02 gramos de los polvos de los indicadores. Tuvimos que mezclar el azul de bromofenol en agua porque era soluble. Ya el verde de bromofenol no era soluble en agua. Tuvimos que hacer también una solución de Sosa-Kautska de 0,01 molar para solver el verde de bromofenol. Y terminando, completando con el solvente, la solución de indicadores del pH. Primero aclarar que, como ha dicho Pedro, utilizamos dos indicadores diferentes, por lo cual hicimos dos plásticos diferentes con cada indicador. Pero bueno, básicamente los ingredientes son los mismos para los dos. En primer lugar utilizamos 60 ml de glicerina, luego otros 60 ml de vinagre, del 4% de ácido acético, 400 ml de agua destilada, 60 gramos de acidón de yuca y 20 ml del indicador. Luego los ingredientes los pusimos en una sartén y los pusimos a puro. ... ... ... ¿Aquí en este video? ¿Aquí en este video? Sí, podéis ver cómo hemos hecho la mezcla. Y bueno, quería explicar que en primer lugar el almidón es el que hace que nuestro plástico sea biodegradable. Y es que el almidón al ser un polímero natural mezclado con el agua y el vinagre, más el calor que le hemos puesto, hace que ese polímero se rompa formando monómeros. Los cuales forman ácido láctico. Con este proceso hace que el plástico se vuelva viscoso y entonces se forma un termoplástico. Lo último es que los monómeros se vuelven a juntar creando otra vez polímeros y formando un ácido poliráctico. Este ácido poliráctico se entrecruza, sus cadenas se entrecruzan y así forman el plástico que veis a continuación. Hola, buenos días. Después de hecho el plástico necesitábamos esperar para que se case. Nuestros puentes que hemos visto tardaban como dos días para quedar secos, pero nuestro ha tardado cuatro días. Suponemos que probablemente sea por diferencias climáticas, porque el otro que hemos visto era en regiones más cálidas. Como habéis visto, el plástico se queda como un amarillo más claro y este color es debido al vinagre. El vinagre es una sustancia ácida y como podéis ver en una tabla de indicador de pH, probablemente está cerca del índice 3, que es muy cerca del vinagre, que es el 4. Y cuando él pasa el tiempo, las aminas volátiles van saliendo, el vinagre va evaporando y va perdiendo su acidez. Entonces va quedando como el color característico del pigmento de azul de bromofenol. Podéis ver como por ejemplo en la tabla, el color puede acercarse como por ejemplo de pH 10, pero está neutro. Este es el color del plástico, pero al principio no indica que es un pH. Lo mismo pasa con el verde de bromocresol, pero se queda como un color morado. Como hemos pasado el plástico, podéis ver que se han quedado muy blandos. Y la diferencia del azul de bromofenol con el verde de bromocresol es que el azul de bromofenol ha quedado muchísimo más líquido que el verde de bromofenol, que se ha quedado viscuso. Pues para testar si está funcionando el indicador de pH, hemos hecho una prueba con dos sustancias distintas. Con la sosa cáustica, que es una sustancia básica, y con el vinagre, que es ácido. Al momento de poner las sustancias en el plástico, no percibimos ningún cambio, porque el indicador no es inmediato. Pero después de un tiempo, cuando ya estén secos, se puede ver que han cambiado su color. Con la sosa cáustica no se han percibido ningún cambio, pero con el vinagre sí. Entonces, mirando otra vez a la tabla, podemos ver que ha cambiado para un amarillo fuerte, que puede indicar el pH 3. Entonces, indica que está correcto y que funciona el indicador. Después de eso, hicimos los testes como el envase de facto. Hemos cogido dos porciones iguales de pescados, y hemos puesto en un vaso, y cerrado este vaso con los plásticos que hemos entregado a ustedes. Al principio, no ves ningún cambio, en el primer día no pasa nada, pero con el tiempo, el pescado libera minas volátiles, que con el tiempo son los mismos que dan el olor muy de podrido de los pescados. Y estos hacen que el ambiente se quede alcalino. Así que con el paso del tiempo, se puede ver que se ha oscurecido. Entonces, podemos decir que el verbo de bromofenol ha indicado que el ambiente se ha quedado más básico, se ha quedado entre 13 y 14, y el verbo de bromofenol ha quedado entre 11 y 12. Para tener una idea de las propiedades de nuestro plástico, hicimos dos testes simples, porque son caseros, ya que la mayoría de los alimentos hay una gran liberación de líquidos, hicimos un primer test de resistencia al medio acoso. Bueno, en el primer día podemos ver que no hay una gran diferencia de los plásticos, pero a partir del segundo día ya ocurre un proceso de relativización, que es lo mismo que ocurre en la elaboración de los plásticos. Y los indicadores, el plástico va a perder el color, probablemente porque los indicadores van se solubilizando en agua. No sé por qué ha pasado con el verbo de bromofenol, pero fue la hipótesis que el grupo ha suponido. Bueno, para tener una idea de la resistencia mecánica de nuestro plástico, hicimos un test de simple también, y el azul de bromofenol, como Adrián ha dicho, ha quedado más líquido cuando elaboremos el plástico. Entonces, el grupo piensa que por eso se ha rompido cuando llegamos a un peso de 225 gramos. En la extremidad se ha rompido. Ya con el verbo de bromofenol no ha ocurrido ningún rompimiento. Muy importante decir también es por qué hicimos estos testes de resistencia. El del medio acoso, por qué es importante. Porque, como habéis visto, en una de las primeras imágenes, los alimentos sueltan líquidos. Y esto, como cuando lo llevas a algún sitio, o cuando compras un envase con este plástico, el líquido puede tocar el plástico. Y el de resistencia también es muy simple porque no exige mucho peso por encima, porque es solo como un envase. Y al final, viendo todas estas características, ¿qué creemos que puede suceder? El primer factor es el tipo de alimento almacenado. Al principio utilizamos el pescado porque, como hemos visto en otros sitios, teníamos la intención de utilizar la antocianina. La antocianina es el mejor indicador para sustancias básicas, que tendría un cambio muchísimo más pronunciado. Con estas sustancias, hemos visto que son mejores indicadores de sustancias ácidas. Así que no fue perceptible el cambio, pero no fue muy pronunciado. Así que indicamos, por ejemplo, para almacenar alimentos más ácidos, utilizando estos envases que hemos hecho, como, por ejemplo, piñas. La consistencia de los plásticos. Como habéis visto, hemos pasado ahí los plásticos. El que está en el aluminio es el que hemos hecho la primera vez con las cantidades que esta vez ha dicho. Pero se han quedado muchísimo blandos y muy difícil para ser utilizado como envases porque muy probablemente pueden romperse y pierden su función principal. El otro plástico que hemos pasado tiene mucho más glicerina. Así que sería necesario utilizar más clasificantes. El ambiente de trabajo también ha interferido un poco porque no hicimos una temperatura controlada. También los tiempos que hemos quedado en la olla con los materiales. También ha influenciado mucho porque uno ha quedado muy pegajoso. Un factor muy importante que impide que sea utilizado como envase de alimentos es la toxicidad de los indicadores de cambio de pH. Por la imposibilidad de utilizar, como han dicho, la tosianina, tuvimos que utilizar esto. Hemos utilizado como un indicador de cambio de pH, pero como para alimentos no sería indicado. Así que sería mejor, como habéis visto también y por los plásticos, sería mejor cambiar las propiedades físicas y mecánicas, como habíamos dicho en otros sitios, utilizando mejores clasificantes o utilizando nanocompósitos de aguila para que quede un poco más duro y también los ensayos de resistencia. En general, hemos llegado a la conclusión de que nuestro plástico presenta muchas desventajas, como ha dicho Adriana ahora, que es tóxico para los alimentos, no podemos poner a lo mejor alimentos calientes o que sean líquidos, pero ha cumplido nuestra función, o sea, nuestro objetivo, que era que fuese biodegradable y que indicase si el alimento estaba en buen estado o no. Bueno, para profesiones que queríamos hacer ese trabajo dentado para que si nosotros podíamos hacer un envase biodegradable en nuestras casas, las empresas que tienen muchos más recursos también y así cuidar el medioambiente. Bueno, aquí ha acabado nuestra presentación y muchas gracias. Podéis empezar con las preguntas cuando queráis. Buenos días, soy Pedro Carrero, del Grupo 1 y el plástico que habéis pasado está muy bien, pero me gustaría saber si se podría homogenizar la estructura, es decir, se nota que no es homogénea. ¿Se podría conseguir una estructura homogénea dentro del material o siempre va a ser con burbujas de aire, por ejemplo? Sí, se podría conseguir, lo que pasa es que nosotros no teníamos los instrumentos para hacerlo. Sería en la de una laminada, me parece que hacerlo en casa con espacio y tal no hemos podido dejarlo homogéneo, pero sí se podría hacer. Vale, muchas gracias. Y teatro Nero, del Grupo 19, y habéis dicho que habéis utilizado unos indicadores de pH tóxicos que son el bromofenol y el bromocresol. ¿Qué indicadores de pH queréis utilizar antes que no fueran tóxicos para la aplicación que iba a ser inicialmente? Sería la... Sería la... Sería la... Antocianina, que es un indicador natural que hemos visto también en las clases de biología. Hemos buscado, pero creemos que es el único indicador natural que puede ser utilizado. Hemos buscado otras alternativas, pero el contacto con el alimento puede ser muy prejudicial a nuestra salud. ¿Y la antocianina se extrae de frutas rojas, como la uva? Sí, la uva, la coa... Sí, por ejemplo, España es uno de los mayores productores de antocianina del mundo, pero al mismo tiempo, para las personas comunes es un poco difícil de conseguir. Sí, pero sí se puede. Hola, buenos días. Soy Martín Fernández, del Grupo 9, y quería saber si queríais usar antocianina, pero habéis usado al final unos medidores de pH tóxico. Quería saber si conocéis la influencia que tienen estos en el carácter biodegradable de vuestro plástico. No sabéis si hay alguna influencia, no he buscado, pero no... No, no, pues nada, muchas gracias. No hay, no. Hola, soy Eduardo, del Grupo 3. Bueno, lo que pasa es que nosotros necesitamos el filtro de finada y el agua para poder romper los polímeros del acero, con lo cual se forma el acero de la cárcel. Se hace tomar monómeros, los cuales mediante el calor se vuelven a comer otra vez, formando un polímeros, los cuales se interruta, entonces con variantes has que comer a la cárcel. Quedamos. Buenas, yo soy Sandra Rodríguez, del Grupo. Y tenemos algo un poco... Bueno, no sé, veo que complica un poco si el indicador de pH en serie es la antocianina. Y bueno, o sea, supongo que... ¿A qué niveles viable económicamente producir esto, por ejemplo? ¿Producir la acero? No, 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 o sea, no la acero, sino, por favor, la acero, por favor. El plástico este, que vosotros lo pensáis como el movimiento para alimentos, supongo que como una aplicación industrial. Porque tiene una aplicación de buenísimas, como hay muchos. Que, bueno, si sabéis, si económicamente podría ser viable. Bueno, yo creo que sí, porque utilizamos productos que son baratos, en general. Y la anterior era lo que hemos hecho, es algo que se puede ver mucho en España, lo cual sería un caso muy caro, digamos que coge lo que hay en su casa. Yo creo que sí, que sería, que sería económicamente. Hola, soy Estrella del Grupo 25, y no me ha quedado muy claro la funcionalidad de medir el PHD. ¿Cuál es la funcionalidad? Es aquí un sofía de Isabel. Es porque los alimentos, cuando estaban produciendo, cambian su PH. Y este es una manera de indicar que están podrinos y que no pueden ser consumidos. Entonces, a veces, pueden elevar la data de glucidad, pero al recargo hay tiempo. Entonces, un indicador de PH puede indicar mejor que ha pasado. Entonces, ¿vosotros proponéis poner ese tipo de plástico en los envases? Sí, bueno, como pescado, como pescado, como carnes, o por ejemplo, hay algunas personas que compran frutas ya frutadas, son muy perdidos. 9. Sara Fernández Iniesta. Os quería preguntar si sabéis por qué no ha reaccionado con la sosa, pero si con un medio árbol o si os ha supuesto alguna irritación a la hora de hacer vuestro experimento. ¿Habéis dicho que cuando ya habéis arriesgado los plásticos, que lo habéis echado por una parte sosa y por otra parte vinagre? Entonces, con el vinagre se ha cambiado el color, o sea, que siquiera reacciona, pero con la sosa no cambia el color. Entonces, ¿cómo que no reaccionáis? ¿Eso os significa que no hay ningún color? No, 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 no. No, 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 no. Hola, señor Ortiz, de Grupo Oculto, y me gustaría saber si, como habéis dicho, que tardaba varios días, la muestra hará un cual para daros un color rebello y medio suceso, y si puede tardar realmente para un muy corto de tiempo en ponerse manos, tenemos una solución para que vayamos un poco más rápido la creación con los nuestros vehículos. El día de cambio del vehículo, cuando se cambia el vehículo, el vehículo de la certificación se cambia. Es que, cuando pones la sosa, como por ejemplo, hemos puesto la sosa y el vinagre, en el momento de contacto, no es, pero con el tiempo, es muy rápido. El que no existe, no existe un año, pero el que no existe. Vale, bien entendido, que acababa. Marí María, si es esto, entonces, ya no lo sé. No, 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 no. Gracias. Soy Héctor Orubio, del Grupo X, y mi pregunta está sancionada con el compañero, sobre la propagación del color en el material, que más o menos es un genio, no es un genio, se podría determinar en algún material de una impresión, se terminaba, por ejemplo, un envase, o no sería legible la diferencia de un envase. Bastante grueso, gracias, Ciro. No hay diferencia, tanto que los dos plásticos han tenido diferencias de espesores, pero el cambio ha indicado de la misma manera. Sí, creo que si fuera muchísimo más grueso, sí tenía algún problema, no es un cambio muy emocionado, pero como la intención es utilizarlo como un filme, entonces... En el desarrollo del trabajo, hemos encontrado esta aplicación muchísimo en el envase de la leche, entiendo, un poco más gruesa, entonces... Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, soy Miguel Sánchez, del Grupo 24. Quería tener una duda sobre el proceso de la formación. Es decir, una vez que ya tenéis el plástico, que era de color amarillento, cuando pasa a ser azul o eso, pierde la acidez del vinagre porque es volátil o por qué? Sí, porque el vinagre es muy volátil, y hemos dejado temperatura ambiente también, entonces es muy volátil, por eso que cambié su color. Por favor, me voy a hacer una pregunta para tenerlo en el pie, y a lo que todas pueden tratar de rocarlo, como siempre hay una pregunta de otras personas. Última pregunta allí, y pasamos al siguiente. Por favor, y salimos. Hola, ahí estamos. Álvaro Sueiro, del Grupo 8. Una vez hecha la prueba para ver si el pH ha cambiado, ¿el plástico se puede volver a utilizar o ya se tiene que tirar? Por la consistencia que ha tenido, creo que si tuviéramos otros tipos de plasificantes, creo que sí es reutilizable. El problema es que se ha quedado muchísimo blando, como habéis visto y tocado, es muy difícil de cogerlo, y con el pescado ha quedado muchísimo más blando. Entonces, la manera correcta de descartarlo, por ser biodegradable, no se puede poner en vertederos ni el reciclaje directo. Es con... Compostar. 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 Muchas gracias. Muchas gracias por favor. Aplausos. 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 Aplausos.